Música Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la cabeza Cuando te duela la cabeza, se termine la cerveza Cuando las alas de tu avión se derrumbren sin razón El cáncer de la soledad, me había matado en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Si logras sobrevivir, al refugio de la maldad Preguntarás cómo me va, preguntarás qué me pasó Voy a ponerme a fumar, a drogarme y a beber Y si hay es tarde pa' llorar, y si hay es tarde pa' volver Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Música 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 Música